¡Estoy mal! Bueno, sé que ha pasado pues un tiempecillo, ¿no? Yo lo llamaría unas semanitas y tal, ¿no? O sea, me he tomado mi tiempo, no os voy a mentir, ¿vale? Pero es que, joder, he estado bastante ocupado. O sea, un día tuve que pasear al perro, otro día estuve haciendo una ensalada y básicamente he estado muy liado hoy, pero mucho, mucho, mucho. O sea, los youtubers es que estamos liados, sobre todo los youtubers famosos como yo, ¿no? Y bueno, os podría estar comentando colaboraciones que he hecho con youtubers famosos, eventos a los que he ido, he patrocinado zapatillas, bueno, un poquito de todo, ¿no? Ya me habréis visto por los canales del Rubius y Fernanfloo y tal, seguramente. Pero bueno, quería hacer este vídeo porque voy a darle una oportunidad, ¿vale? Otra vez a esto. Ya sé que ya soy famoso y no lo necesito, pero bueno, siempre lo he echado un poquito de menos. Pues eso, que no me voy a enrollar más, ¿vale? Vamos a ir con el vídeo. Os dejo la intro otra vez porque sé que la habéis echado mucho de menos. Así que me gustaría decir esto otra vez. Dentro intro. Pues como más o menos llevo como un año, dos años y medio, cinco años de retraso respecto a YouTube. O sea, mi canal es cierto, es una realidad, lleva mucho retraso. He pensado en hacer una recopilación del Kiki, do you love me, del Kiki Challenge, ese que se puso súper de moda. Let's go. Ojo de cómo me gusta hacer eso, ¿eh? Let's go. Vale, lo juro, ya paro con estas bromitas, pero es que me hace mucha gracia. O sea, solo con pensar que estáis en vuestra casa y... Os lo juro, ya paro, de verdad. O sea, de verdad, 100% confirmado, link en la descripción. Bueno, vale, este para empezar no ha estado mal, ¿vale? Igual un poquito sobreactuado. Yo creo que lo tendrían preparado, pero a ver, no sé si os habéis fijado. Fijaros bien, por favor. Aquí nos recuerda este niño de aquí. Por favor, pensad un poquito. Pensad un poquito sin pensar en que os voy a poner porno de fondo. Solo pensar un poquito en eso, ¿vale? ¡Y exacto, chavales! Vale, vamos a pensarlo. Después de Pokémon GO, después de que hiciera Pokémon GO y se forrara, ha vuelto para volverse a forrar, pero esta vez con el Kiki Challenge, tío. Es un genio. Es que es un genio, tío. No hay nada más que decir genio. Vale, 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 para, 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 por favor, para. A ver cómo explico yo esto, porque yo te juro que lo tenía todo en mi cabeza. Iba a tope, iba como una bala, ¿vale? Este vídeo es que iba a ser el mejor vídeo de mi canal. Pero a ver cómo os explico yo esto. Vale, esta parte del vídeo que acabáis de ver la grabé cuando salió lo del fantasma El Fornite, es decir, como, no sé, un año y medio. Así, un año y medio arriba, un año y medio abajo, más o menos. Bueno, vale, ahora ya sabiendo esto podemos continuar. Realmente yo creo que debería empezar pidiendo perdón a toda esa gente que fuisteis muchísimos. La verdad es que os lo agradezco muchísimo que me pusisteis por redes sociales un montón de comentarios de qué me había pasado, si me había muerto, si yo qué sé. Porque realmente, o sea, subí un vídeo y ahí se acabó todo, o sea, un vídeo normal. Realmente creo que era de una broma que hacía un tío, no sé qué. Bueno, un vídeo y se acabó ya mi canal, ahí ya murió. Me cansé, o sea, no fue de un día para otro, pero fue como un cúmulo de cosas. Tampoco quiero hablar muchísimo en este vídeo de eso. Si os parece bien a vosotros me gustaría, eh, como, mmm, ¿cómo se dice esto? A ver. Hacer un vídeo específico de eso, ¿vale? En el que yo gane un montón de visitas, un montón de dinero, me vuelvo a hacer famoso y tal, en plan, ¿por qué dejé YouTube? YouTube se va a la mierda. O sea, eh, bueno, esos temas, ¿no?, que nos gustan mucho hacer los youtubers y tal, pero bueno. Os quiero enseñar hasta la intro que tenía, era una intro que era la hostia, o sea, lo iba a petar esa intro en mi vuelta a YouTube otra vez, y a la fama y a todo eso, os la dejo. Y os preguntaréis, bueno, Germán, vale, ya sabemos todo esto, ahora cuéntanos, ¿a qué te has dedicado estos tres años fuera de YouTube? Y yo os diré, pues mira, muy sencillo, os lo voy a poner aquí en tres o cuatro vídeos, pim, pam, pim, pam, y pa'lante. Ya sabéis que me encanta la música épica, ¿vale? Creo que quedaba claro en este canal, pero bueno, voy a contar las cosas como fueron, ¿vale? Me llamaron de Sony Picture para hacer una superproducción, les había encantado mi canal y mis vídeos, esto es real, es así. Así que nada, tenía 5 millones de presupuesto para hacer una película de un kiwi. Un kiwi, un kiwi, el ataque del kiwi, ¿vale? El ataque del kiwi, quedaos con él. Básicamente, después de esa macroproducción, me empezaron a llevar un montón de ofertas de un montón de youtubers, de colaboraciones y todo, y la verdad que, mira, os voy a decir la verdad, me estresé, ¿vale? O sea, no pude más, no pude más, no sé, soy un ser humano. Pero, bueno, no todo hoy van a ser cosas tristes, ¿vale? No estamos aquí para llorar ni nada, así que eso ya ha pasado y ya está. Aquí estoy de vuelta, ¿vale? Dándolo todo. Bueno, en realidad es broma, luego tenemos que hablar de eso. Pero bueno, después de esa macro película me metí en un grupo de baile. La verdad que lo petamos de una forma increíble. Fue la hostia. O sea, estaba Michael Jackson encima de nosotros y ya. Nadie estaba a nuestro nivel. Al final lo acabé dejando también porque no... lo que sé, ganaba demasiada pasta y todo eso. Os voy a dejar un vídeo para que veáis lo increíble que éramos. Pero bueno, esto ha sido todo amigos. No, bueno, vale, nada, esto ha sido un poco broma. La verdad que me quiero poner un poco serio, ¿vale? No quiero ya hacer más bromitas de las mías. A ver, ¿cómo os digo yo esto? Primero quería agradeceros ante todo, pues, la cantidad de gente que me ha seguido escribiendo durante todos estos años. Ha sido increíble. O sea, casi todos los días me levanto y tengo comentarios en los vídeos y en Instagram y en Facebook y en Twitter y en todos los lados. De gente pidiéndome que vuelva, que le encantaban mis vídeos y, bueno, la verdad que eso es increíble. O sea, ahora valoro más, yo creo, que el trabajo que hice hace tres años que lo que lo valoraba en el momento. Pero bueno, solo quería hacer un vídeo así como final de todo esto. No sé si volveré así a subir vídeos. No sé, o sea, no lo sé. No sé qué va a pasar. Me gustaría grabar vídeos de mis viajes porque en realidad es lo que más me gustaba, pero no lo sé. O sea, me tengo que ver con muchas ganas porque volver a me meter en esto es difícil y tampoco quiero daros ilusiones en plan que voy a volver a tope y tal porque no es así. Así que nada, la verdad que muchísimas gracias a todo el mundo que me puso comentarios cuando lo dejé, que qué me había pasado, que se preocupó un montón y tal. Pero bueno, y nada, por segunda parte era deciros que, bueno, ya os lo he comentado, pero bueno, seguramente no sé si volveré a subir vídeos. Es que, a ver, para mí es muy difícil. O sea, no lo sé. Ahora mismo estoy en un momento de mi vida que no me quiero dedicar 100% a esto y creo que si no te dedicas 100% a YouTube, mejor no lo hagas. O sea, porque para dedicarse algo a la mitad, mejor no hacerlo porque las cosas a medias no salen bien. Y nada, la verdad que no me quiero poner triste ni nada de esto. Os voy a dejar ahora un vídeo que me voy a currar un poquito, solo un poquito, ¿vale? A ver cuántos de vosotros salís y nada. Quería deciros que muchísimas gracias a todo el mundo por los comentarios y por todo el apoyo que nunca me ha faltado, la verdad. Y nada, quería daros un beso a todos, guapos, primitos, y que os vaya súper bien. ¡Hasta la vista, primitos! ¡Hasta la vista, primitos! ¡Hasta la vista, primitos! ¡Hasta la vista, primitos!